bienvenidos de nuevo a este canal favorito andrómeda una latina en alemania hoy viene a visitar a mi amiga paula que está haciendo va a empezar de hecho un house building como chef en un hotel que está muy cerca de münster me vino en bici me hice casi dos horas porque me perdí y bueno gracias a dios no llovió está muy bien y estoy haciendo amigos con mi perrito eres un precioso como te llamas quieres saludar al canal quieres saludar a tus amigos voy a entrevistar a mi amiga paula si te interesa hacer un house building o tener una visa de voluntariado en alemania suscríbete a mi canal y mándame tus preguntas para que podamos a ver más o menos qué visa o qué cosa quieres hacer por aquí en alemania si quieres mudar o quieres ampliar tu currículum porque hay muchas oportunidades ya empezó a grabar hola hola vale y 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 No, no hay de que ver, ay Dios, estuvo por venir a pesar de que tienes tanto trabajo, lo aprecié mucho, por venir a visitarme, está bien chido, verdad que sí, me encanta la vista, el cuarto, todo está increíble, bueno vamos a empezar con este video con mi amiga Paula, ¿cómo nos conocimos Paula? Por un perro, fue a sonar muy raro, pero fue muy cierto, supongamos, ella puso en un grupo de whatsapp, éramos las dos au pairs, au pairs es una niñera prácticamente, te pagan por cuidar niños, pero puedes vivir en la casa de la otra persona, entonces ella puso en un grupo de facebook que estaba buscando un perro para pasear, ya que extrañaba el de ella, y yo pues no tengo perro, pero lo escribí, no tengo perro, pero también soy au pair, ¿te gustaría salir conmigo algún día? Y así fue, como nos conocimos. Salí con Paula, y en ese entonces creo que usted dejaba Claudia. Sí, con Claudia también, otra amiga mía, de lentes también. Muy linda. Y ya, salimos, y la primera impresión que tuve de Itzel fue que era una chica super linda y muy aventurera, porque desde el momento uno me dijo, yo me aviento cualquier viaje, y vaya que es cierto, nos hemos aventado tres viajes juntas, según yo, y los tres han sido pero de locura, cada anécdota, cada historia diferente de la otra. Sí, ¿a dónde fuimos? A ver, Luxemburgo, Bélgica, y Frankfurt, puede contar, porque fue en el camino, ajá, Frankfurt, y ya, ¿no? Sí, nos hace falta viajar más. Sí, queremos viajar más, pero lo de Luxemburgo estuvo muy chido, creo que Budapé, Budapé, sí, casi se nos olvida, pero fue en noviembre cuando ella estaba viviendo en Austria. En Austria, el horrífico año de Austria. Sí, bueno, en un pequeño paréntesis, ella cuando estaba trabajando de au pair, estaba viviendo en Alemania, después ya fue como, no puedes alargar, o sea, sí se puede, pero no más de un año, hasta donde tengo entendido, entonces tienes que salir de Alemania, ir de otro país a trabajar, y si quieres regresar a Alemania, como en el caso de Paula, que regresó, y estamos justo aquí, en un hotel, bueno, es un hotel-restaurante, pero sí intentó. Sí intentó, entonces, yo admiro mucho a Pau, porque, pues, lo de Austria, yo la fui a visitar, y la neta sí estuvo bien cabrón llegar, porque no vivía en Viena, literal, o sea, llegué a Viena, y todavía de Viena, tomé, creo que dos trenes, y un bus, y ya era el último, yo así de, no manches, ¿dónde estoy? Y sí está muy, muy alejado del pueblo, ni lo sé pronunciar, full, así cuando se escucha, full, consejo para las futuras au pairs, no se bañan a pueblos, y menos en Austria, nada de pueblos, lo más cerca que puedan de una ciudad, yo soy de Michoacán, es un estado de México, pero yo ahí vivo en una ciudad muy pequeña, entonces yo pensé que las ciudades pequeñas de México iban a ser como las ciudades pequeñas de acá, grave error, no son para nada, cuando te dicen que es un pueblo, que es una ciudad pequeña, es porque realmente es un pueblo, una ciudad pequeña, en mi pueblo solo hablaban con dialecto, para los que no sepan es como el dialecto, pero del alemán, si de por sí el alemán es difícil, el dialecto era increíblemente difícil, entonces no tenías con quién hablar, y eran cuatro horas hacia Viena, y mi último bus era a las ocho de la noche, después de las ocho de la noche, ya no podía ir a ningún lado, o regresar a mi pueblo, entonces, de verdad, consejo para los futuros au pairs, no se vayan a pueblos, los pueblos son muy diferentes. Sí, entonces sobrevivió los nueve meses, fui a visitarle en noviembre, me quedé en Sudepa, y fuimos a Budapest. Eso es para otro video, yo creo, de la anécdota de Budapest, que estuvo muy cool. Sí, ese tiene que ser un anecdotario totalmente diferente, no, lo que ustedes piensan que no podía pasar, pasó a Budapest, fue muy cool. Y ya después, bueno, aparte de Budapest, hemos hecho varias cosas aquí en Alemania, ella me fue a visitar a donde vivo, y sabe donde estoy trabajando, tanto en el de los viejitos, ya conoce a todos mis compañeros, literal, estuvo viendo mis actividades, me he visto toda de blanco como enfermera, y el otro trabajo de un INVIS, que pues ya sabe, literal, sabe todo de mí, como cosa mujer, o sea, ¿cuántos años creen que tiene? Es 10 años menor que yo, casi 10 años menor que yo, y nos llevamos muy cool. Claro, como siempre he dicho, la edad no importa, siempre y cuando haya la madurez de las dos personas de ceder ante la otra, creo que es lo que importa. Entonces, está muy cool, yo estoy muy feliz de ser amiga de ITSEL, de verdad me ha abierto la mente de otras maneras que no pensaba, sí te da esa otra perspectiva de la vida, ¿saben? Entonces, yo feliz de ser su amiga. Ay, cosita. Bueno, les vamos a enseñar que, ¿cómo se llama aquí? Yo vine en bici, y es un hotel con campo de golf, está muy cool, pero la experta es ella, y vamos a ir viendo cada espacio y con anécdota, salen pues. ¡Bienvenidos! Bueno, aquí están los bambis en el campo de golf. ¡Qué hermoso! Son un montón. Sí, hay dos con cuernos. Supongo que tienen nombre, pero... Bueno, vamos a seguir con la entrevista a mi amiga Paula, y vamos a buscar un espacio para sentarnos, para enseñarles, pues, claro, para contarles más que nada, ¿qué está haciendo Paula? En el momento que nos conocimos en nuestras vidas, las dos éramos au pair. Actualmente, ya les he contado en mis videos, que estoy haciendo un año de voluntariado, y Paula va a empezar un Ausbildung. Un Ausbildung es como un estudio, este, donde estudias dos días y trabajas tres, entonces está muy factible, es como una carrera técnica en México, de los que nos ven en México, porque casi terminas tanto con estudios, como podiendo trabajar, y eso te genera experiencia. Yo voy a hacer un Ausbildung en cocina, voy a aprender a cocinar comida alemana, este, y ya, muy emocionada de empezar. Estamos justo en el campo de golf, aquí, ¿eh? Con Paula. Y vamos a continuar con estas preguntas para los que quieran hacer un Ausbildung en Alemania. ¿Cómo estuvo tu proceso? O sea, ¿puedes contarnos qué fue lo que hiciste para conseguir el Arbeitsplatz, o el lugar de trabajo? Paciencia. Paciencia es lo importante. Yo en Austria estaba en un momento muy difícil, porque quería hacer ese mismo Ausbildung en Austria, ya que ya estaba allá, y ya había conseguido trabajo, pero resulta que no se puede hacer un Ausbildung en Austria por ser mexicana, y necesitas algo que se llama estatus. Estatus por lastima en Austria solo existen dos, ya sea de que estás estudiando o de que estás casada. El problema es que como es a la mitad, no estás ni estudiando, estás trabajando en realidad, pues no existe esa clase de estatus, no me pueden dar el de, el estatus de estudiante, que era lo que necesitaba. Entonces me quedé sin opciones en Austria, fue un mes horrible, lleno de llanto y desesperación, porque si no lo lograba, me tenía que regresar a México sí o sí, y que obviamente, que lo entiendan, yo amo México, amo mi país con todo, pero la verdad también me gusta mucho Europa y quiero probar, suerte acá. Entonces estaba un mes precisamente de irme a México de vacaciones, solo de vacaciones, pero claro, si no resultaba, pues ya iba a ser a vivir. Entonces no me rendí, empecé a buscar qué hacer en Alemania, dije, bueno, yo amo Alemania con todo mi corazón, vamos a intentar volver a donde mis verdaderas amigas están, porque aparte de todo en Austria estaba sola, pero bueno, intenté y empecé a mandar currículums, es mandar currículums como 50 al día y tener, si bien te va, dos entrevistas en una semana y tratar de sonar convincente y el alemán no era muy bueno y te pones muy nerviosa, pero ante todo la esperanza, arriba la esperanza abuelita, algo bueno tiene que salir. Sigue la parte 2 la siguiente semana, suscríbete y comenta. No digas esto, rayos. Bien cagada. Bueno, vamos justo... Por allá, por el campo mejor, ¿no? Ok. ¿Ya has caminado por allá? No. Vale. Vamos a caminar en un campo desconocido, que es el campo de golf. Como pueden ver, necesita mantenimiento porque están de vacaciones. Allá están los bambis y quiero... No digas eso, culera, son mis jefes y necesita mantenimiento, eso corta la OJT.